¿Te gusta salir a comer por un precio económico? Sisi's Pizza tiene el mejor valor del planeta. Estamos hablando de 24 pies de deliciosa frescura que se te hará agua a la boca. El buffet interminable de Sisi's Pizza cuesta solo 5 dólares y ofrece una infinidad de pizzas, ensaladas, pasta y postre por solo 5 dólares. Sisi's Pizza, donde la pizza nunca se acaba a un valor increíble. Visita Sisi's Pizza hoy o visita sisi'spizza.com para encontrar el Sisi's Pizza más cercano a ti. ¡Gracias!